El gobierno federal entregará 15 contratos por invitación restringida para la perforación y explotación de pozos petroleros, aunque preferían hacerlo por adjudicación directa para acelerar el Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos. Son contratos con invitación. Algunos serán con invitación restringida. Lo ideal sería que fuera una asignación directa, porque sería más rápido, pero va sobre la invitación, para poder licitar y entregar lo más rápido posible. Secretaria de Energía, Rocío Nale durante la presentación de la Estrategia de Rescate Petrolero, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, anunció que el 15 de enero firmarán los primeros contratos de infraestructura y el 31 de ese mismo mes celebrarán los concernientes a la perforación petrolera. A su vez, el director de Pemex y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador coincidieron en que ya hay ocho empresas interesadas en invertir en el proyecto. Aunque mencionó que la Secretaría de la Función Pública intervendrá en la elaboración de contratos para las licitaciones públicas, así como en la vigilancia, para que estos, sin embargo, López Obrador insistió en que deben acelerarse los procesos. Yo le he pedido a la Secretaría de la Función Pública, antes la Contraloría, Irma Eréndira Sandoval, que acompañe a Octavio, que acompañe a Rocío, al licenciado Bartlett en todo lo que es la contratación del sector energético, para que hagamos las cosas lo más pronto posible y que, al mismo tiempo, se garantice la transparencia y la honestidad, pero que no haya obstáculos que actuemos con celeridad como le exigen las circunstancias. Romero Oropeza señaló que las empresas con mejor desempeño, recibirán un incentivo adicional. Punto. La perforación de pozo será contratada llave en mano, dejando la responsabilidad a la compañía o consorcio de la entrega del pozo en el tiempo y el costo pactado, además, se asegurará un incentivo a quien mejor haga el trabajo, con base en los indicadores establecidos en el contrato.